¿Qué pasa con el juez Bejas? ¿Hay confianza en el juez en esta ocasión? La serenidad de decir, bueno, está tomando las cosas con seriedad, pero ¿qué pasa? Que a veces cuando la justicia es muy lenta, no es justicia. Entonces nosotros esperamos que el próximo paso, para realmente tener confianza en una justicia independiente, sería que cite prontamente indagatoria el general Milán. ¿Qué prueba, digamos, lo rechazó el juez? Digamos que había pedido la nulidad. Ellos pidieron la nulidad del acta de deserción, fundándose en que era una fotocopia. Eso era fundamental, porque si el juez aceptaba esta nulidad, es como que la causa se caía. Porque el requerimiento del fiscal está fundado en testimonio, pero también fundamentalmente en el acta de deserción que él firmó. Pero como esta acta no había sido objetada anteriormente, es más, se habían presentado testigos para que avalen el accionar de Milani en función de que había realizado esta acta, era más bien una maniobra dilatoria lo que nosotros habíamos planteado. Que ellos estaban poniendo muchos, haciendo muchos pedidos, pero para dilatar la causa. ¿Han surgido más testigos o de los que están, hay argumentos suficientes como para que, digamos, se lo pueda imputar o procesar a Milani? Sí, sí, los que ya están, los testimonios que están, son suficientes para, digamos, la imputación que se le hizo. Y bueno, seguimos pidiendo, seguimos buscando más testigos, sabemos que hay y sabemos que algunos nos dijeron que, bueno, que iban a pensarlo para ser testigos, así que... ¿Hay miedo en este sentido? Sí, sí, hay miedo, hay miedo. Nosotros sabemos que algunos de los testigos que ya hablaron saben más. Pero, bueno, hay miedo porque es una persona con mucho poder y, bueno, eso a la hora de declarar a veces pesa. ¿En los últimos tiempos han recibido alguna amenaza a ustedes o no? No, en los últimos tiempos no. No, no, no hemos recibido amenaza. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.